muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de armas sobre las armas nuevas que van a venir este banner y si vale la pena tirar por alguna de ellas o en general sobre las dos armas que van a presentar de cinco estrellas y las cuatro armas de la del banner de cuatro estrellas en el tema no quiero decirles rápidamente que considero que es un banner que no es tan bueno pero si tiene algunos detallitos que valen la pena tomar en cuenta si es que necesitamos tirar o necesitamos algunas armas que son bastante relevantes y que probablemente no salgan constantemente en los banner así que vamos al vídeo y vamos a explicar cada una de ellas como siempre hemos hecho en otros vídeos anteriores vamos por allá bien vamos a empezar primero que nada con las armas de cinco estrellas rápidamente vamos a hablar de ella para no interrumpir lo que es el vídeo y que realmente saquemos el mayor provecho a pues este vídeo y que se vea bien interesante sobre todo las armas bien tenemos como primera arma chicos el arma de cinco estrellas juramento por la libertad que también se llama perdón se llama freedom swarm que esta arma pues precisamente es la que viene con kazuha o nos vino la primera vez con kazuha es un arma que tiene de maestría de base 128 prácticamente 200 maestría lo cual viene bastante bien para equilibrar a kazuha de manera bien para hacer soporte y aún así como dps puesto que le da bastante daño que vamos a ver tiene 608 ataques lo cual lo pone en un estándar bastante alto creo que el arma más alta es de 654 de 674 de años hasta 700 crey una no recuerdo que son las más altas pero bueno ahí está esta arma bien es un arma que de inicio nos va a aumentar el 10% de daño infligido lo cual viene bastante bien hacer un poquito más de daño con un personaje anemo o que lleve maestría pues bueno no está de más siempre y cuando sea un personaje que pegue ataques básicos como a veces pasa con kazuha además cuando causemos reacciones pues ésta va a acumular unos talismanes siendo que puede acumular dos y cuando esto se se acumulen durante 12 segundos vamos a aumentar 16 por ciento 16 por ciento los ataques normales cargados y descendentes el daño que hagamos con estos y además nos va a subir un 20 por ciento del ataque pero a todo el equipo con lo cual es como si fuera una especie de ser nobleza bastante bien quienes pueden aprovechar en al máximo esta arma ya sabemos y como dije vino en un principio con el personaje kazuha tenemos acá ella que king shinkyu hayato y kuki shinobu siendo kuki shinobu y kazuha los que mayor partido le pueden sacar esta arma precisamente porque kuki aprovecha la maestría para convertirla en curación si no mal recuerdo y kazuha pues básicamente es esa maestría la convierte en un bono de daño elemental con lo cual viene bastante bien para mejorar a esos dos personajes eso no quiere decir que cae ya que king shinkyu y hayato no pueden usarla al contrario también tienen ciertas ventajas por el daño y la plaga particularidad que les da esto debido a que recuerden que es como si cargaran un set de nobleza por lo cual viene bien si lo vamos a usar alguno de ellos como soportes no así en el caso de que chi y en el de hayato vale de ahí tenemos la segunda arma de cinco estrellas que se llama oraciones pérdida de los vientos sagrados la cual nos va a dar 608 de ataque también un ataque bastante alto y nos va a dar 33.1 de probabilidad crítica si bien no es daño crítico sigue siendo uno de los dos valores bastante importantes y súper importante que esta arma no aumentar la velocidad de movimiento al parecer no es la gran cosa dirán algunos de ustedes pero en el campo de batalla ponerle esto a un mago es súper importantísimo porque permite que tenga una movilidad más alta y además puede atacar bastante bien sin ningún problema además de esto mientras estemos en combate sin necesidad de hacer nada prácticamente va a aumentar un bono de 8 por ciento de daño elemental cada cuatro segundos hasta cuatro veces o sea si esto lo multiplicamos tendríamos en teoría mientras esté en el campo el personaje después de 16 segundos va a obtener un 32 por ciento de bono de daño elemental y eso tenemos a rango 5 pues ya ni les hablo de cuánto más podemos obtener bien personajes que le pueden sacar bastante provecho a esto tenemos aquí ninguan mona janfei lisa y ya amigos prácticamente recordemos que todos los que los personajes de catalizador todos son elementales por lo cual siempre van a meter metiendo elementos por lo cual viene bien cualquiera de ellos para sacarle el mayor potencial a este catalizador clip pues obviamente hacemos que hace lo de los dobles ataques mientras esté en el campo que realmente pide bastante tiempo están en el campo hace mucho daño ninguan con su pared de hecho hay un vídeo por ahí en internet no recuerdo exactamente el nombre donde ninguan se pasa a uno de los abismos completamente sola solamente con éste con este catalizador por lo cual le viene bastante bien mona para aumentar su daño de la burbuja janfei para aumentar su daño normal lisa pues no es un personaje de muchos usen pero en constelación 6 puede que le valga bastante bien y ya en mi copia sabemos que ya mico hace mucho daño con lo cual también viene bien para si la queremos usar como dps así que bueno ese es el catalizador de 5 estrellas de ahí tenemos el arma de fisher que se llama vals nocturno probablemente algunos de ustedes estarán preguntando cuál es la valía de esta arma primero que nada nos da un ataque medianamente alto que de 510 nos da un abono de daño físico de 51.7 y aquí es donde entra la pregunta qué carajo hace este arco se supone que fisher estando en físico bueno la realidad es que este arco el daño que le hace falta lo que está perdiendo por por darnos ese bono elemental o ese bono de daño de tipo físico porque no podemos llamar elemento porque me lleva elemental pero es un bono de elemento o de bono daño físico pues el arco además también nos va a dar que tras atacar a un enemigo con un ataque normal el daño infligido con la habilidad va a aumentar en un 20% o sea empieza a atacar dos ataques con fisher tiro la habilidad y ya tiene tengo el 20% más de daño en esa habilidad y además cuando la habilidad pega a un enemigo ésta le regresa ese 20% en el ataque normal con lo cual permite que fisher haga muchísimo daño además de base no es que se pierda pero si nosotros armamos a una fisher a físico suponiendo que le pongamos el set de eula o dos piezas de gladiador y dos piezas de ay dios este de este ser negro que se me olvida el nombre pues bueno estaremos obteniendo un casi 70 por ciento de daño físico y además podríamos ponerle un caso de probabilidad y nivelar al personaje para que haga muchísimo daño tanto con su ataque como con su habilidad por lo cual puede además de ser electro fisher en este caso que es la que debería llevar estar con puede también sacarle ese provecho aquí si me quiero dejar una nota un poquito aparte porque me ha sacado un poquito de onda fisher ya la contábamos pues obviamente fue un arco hecho para ella pero también puede llevarse con amber en algún momento llegué a probar a ver física o amber metralleta pues usé el arco que que permite está aumentar la velocidad de ataque hasta un 3% creo y permite que ataque súper rápido amber es un personaje de elemento fuego con lo cual le cuesta mucho trabajo y depende de otros dos personajes para bajar la resistencia de elemento físico por lo cual es muy complicado que este arco le vaya muy bien a ella pero al parecer es uno de los arcos que puede usar este personaje así que bueno este es el arco de fischer el vals de las vals nocturno y pues bueno ahí lo tenemos de ahí tenemos chicos destello de la oscuridad que es un arma si no conseguiste por ejemplo el arma de de kazuha y no has conseguido todavía el arma de sacrificio que es la otra opción que yo les di en el vídeo anterior a este donde hablamos de aquí en tirarlo en el banner del personaje pues bueno tenemos por aquí esta arma que tiene un pequeño defecto en la habilidad pero nos da un ataque básico de 620 con lo cual es bastante alto y nos da una maestría de 55 o sea que aquellos personajes que vayan a golpes normales como por ejemplo no sea yato u otro personaje que use maestría además del ataque básico pues bueno le va a venir bien esta arma cuál es el punto extra bueno y malo le llamo pues podrámos decirlo así es que nos va a aumentar el daño infligido un 12% el problema es que si nosotros recibimos daño durante 5 segundos perdemos ese ataque por lo cual es un arma muy dual y hay que tener mucho cuidado si es que la vamos a usar o refinar para que otros personajes la usen personajes que le pueden sacar a provecho como ya dije kazuha shinkyu que king y caella esto debido a que cada uno de ellos pues son elementales en el caso de caella pues obviamente para hacer reacciones con otros elementos que no sea electro porque acuérdense que electro baja resistencia física con lo cual pues no se ve también busteado la maestría en ese sentido vale así que hay que tener cuidado el 5 obviamente con otros elementos ese con cualquiera no pasa nada y la que aquí pues obviamente que no esté relacionado con ningún elemento hielo para que no haga bajar resistencia físico y se puede sacar mayor provecho de la espada bien posterior a esta tenemos una si no es que es la única arma de cuatro estrellas más poderosa que existe dentro del juego de genshin impact hasta el día de hoy por no decir que sin contar obviamente a los del pase de batalla de manera normal que se puede conseguir tirando los banner o de manera que te salga en el banner que es la única forma podía podríamos conseguir el libro de sinfonía de los monegadores porque porque digo que esta es una de las armas más fuertes que existe de cuatro estrellas de manera normal o free to play es porque tiene 55.1 de daño crítico independientemente así fuera de 20 daño de crítico es un arma que da una de las propiedades más importantes dentro del juego de genshin impact o sea que hay que tener en cuenta esta arma si aún no la han conseguido y además de un ataque más promediado promedio medianamente alto que es de 510 con lo cual viene bien y no aunado a eso también nos da unas habilidades bastante interesantes nos va a dar 3 dependiendo la canción que se active es decir cuando entremos a combate el personaje obtendrá una canción aleatoria durante 10 segundos la cual puede ocurrir cada 30 segundos o sea la canción madurar 10 segundos ese bufeo y puede variar entre los tres tipos uno es que te pueda subir el 60 por ciento de ataque otros que te suba el 48 puntos de maestría y el último perdón perdón 28 aumenta todo el daño elemental en un 48 por ciento creo que es 48 por ciento porque no lo menciona y pero bueno está mal escrito y ahora yo te puede dar 240 de maestría con lo cual viene bien para personajes por ejemplo que lo queramos a dps y sean elementales como los siguientes que serían en este caso mona cli lingua nyanfei o inclusive ya de mico que son en su mayoría los personajes de tipo elemental también lo podría llevar sacar rosa pero tendríamos que llevaron sacados a más especializada a daño a daño de pese y es algo que pues obviamente no te va a dar salvo creo no mal recuerdo en la combinación del suco cómic es con coco mi diona y no con quién es la otra y sean link que lo que es el suco cómic no recuerdo creo que lo confundía la diana pero no recuerdo exactamente en fin son cuestiones raras que podrían funcionar pero bueno aquí tenemos algunos de ellos ninguan es una de las que mejores aprovecha este libro de hecho creo que a ella se lo tengo puesto y saca bastante provecho de esto ya de mico también puede ser una que le saque bastante provecho si es que no tenemos alguna de las otras armas que pues bueno en su momento se mencionó o sea mencionado en la build de ya mico bien ya tenemos la lanza de favor y ya está está hablado muchísimo trae recarga de energía tiene 565 ataques muy buena arma lo único es que te pide que tengas bastante probabilidad crítica para activar su efecto los cuales se van a activar cada equis porcentaje después de que tú actives una pro perdón cada vez que tú actives un daño de daño crítico pues bueno vas a obtener cinco partículas de energía blanca con lo cual son neutrales para todos los tipos y al final vas a terminar recargando bastante bien a tus personajes si es que llevas esta arma lo único que sí te pide es que el personaje que lleve esta arma lleve a bastante elevado por lo menos 50 por ciento de probabilidad crítica para que básicamente pueda sacar esos golpes críticos y aprovechar esas partículas a rango 5 cada vez que haga un golpe crítico siempre te va a dar partículas con lo cual viene bastante bien de hecho yo la tengo y si quieren checarlo en un momento cuántas partículas está generando pues lo podríamos hacer en vivo para que usted lo vean porque yo sí tengo esta arma completa de ahí tenemos chicos las personas que pueden sacar el mayor provecho esta arma y ya como les comenté si anglin es una de ellas de hecho yo la tengo con con sangre y mi cuenta secundaria y va de perlas no he tenido problemas con esa arma pega muy bien sangre y también y va bastante bien a manway song lee no la recomendaría con él a pesar de que aquí le dicen que lo puede recordar la puede llevar porque yo me puede llevar mejor el arma está de queda vida no recuerdo cómo se llama rosaria también ha usado para deuda viene bastante bien para raider no le he probado pero no considero no considero que valga la pena le pueden poner la de la captura raiden por lo cual no vale la pena sé que tampoco lo probado pero dicen que va bastante bien y un jean tampoco la pondría si tengo la posibilidad de comprarle el pase batalla preferiría ponerle pase batalla porque no aumenta en la defensa con lo cual va a aumentar el daño para los acompañantes y un jean con lo cual viene bien y en el caso de toma podríamos ponérselo en una variante muy rara pero bueno en fin no creo que considero que valga la pena mejor sería ponerle alguna otra que le dé vida y pues bueno aproveche más esa ventaja y potencial que tiene toma al usar la vida que tenemos la cegadora de lluvia que considero que entre comillas la peor arma de este banner esto debido a que pues no muchas personas le sacan el provecho salvo dos personas y esto es debido a que es un arma que da maestría si bien tiene un ataque alto mediano la maestría pues bueno no ayuda muchísimo en ese sentido lo cual tendrías que hacer un equipo a full maestría lo cual es complicado posiblemente ahora que va a salir sumero probablemente esta arma toma un poquito más relevancia pero no sabemos o en un futuro vale además ésta tiene una habilidad que cuando atacamos enemigos afectados podridos por hidro o electro pues bueno nos va a aumentar un 20% más de daño pero bueno repito al tener esa maestría puede ser que al personaje que se lo pongamos pues no le saque tanto provecho así que mucho cuidado con esa parte tenemos personajes que le pueden sacar cierto provecho a esta arma como ya lo dije pueden ser veidú si la vamos a llevar a dpc pero perdemos probabilidad o daño crítico en el arma que podríamos ponerle por ejemplo de pase batalla o podemos ponerle otra arma que le dé mayores ventajas pero es una opción si no tenemos otras armas razor y sayu en el caso de razor es más de lo mismo pero realmente hay otras armas que pueden sacarle mejor provecho a razor como una espada de la espada estelar esta no recuerdo que se me olvida de ay dios de esta montaña que está en el monstack se me fue el nombre de espina dragón hay una espada y que puede sacar free to play que le dan va mejor a razor o inclusive la espada de batalla entre otras armas por lo cual no considero que valga tanto la pena y sayu es la que mayormente puede usar esta arma pero al fin de cuentas hay uno va totalmente armada a maestría porque va como una especie de mitad armada maestría armada ataque para sacarle la mayor curación pero bueno en fin es lo que hay en cuanto a esta arma y por último chicos en este banner vamos a tener el arma de la espada maldita esta va a salir por evento y es el arma que se supone va a ser histórica de kazuha se supone que es el arma de kazuha la va a forjar y la vamos a conocer ahora en a 2.8 de esta arma no hay mucha referencia en cuanto a qué tan buena es o qué personajes pueden sacar partido pero ya me doy una idea de que todos aquellos personajes por ejemplo que tenga un ataque normal cargado y descendente para poder crear una ráfrica de viento cortante que va a infligir daño en área de 280 por ciento de ataque y además van a aumentar en un 15 por ciento el ataque o sea personajes como hayato más o menos que king le van a poder sacar un porcentaje de daño al arma esta que están viendo en pantalla precisamente porque probablemente vamos a llevar a rango 5 aquí solamente no las muestran el rango 1 espero que haya forma de mejorarla si la llevamos a rango 5 va a ser una buena buena arma inclusive va a estar compitiendo con la espada del rugido de león inclusive probablemente mejor porque ésta afecta a todos los tipos si queremos un arma que se parezca para entender cómo funciona esta arma tenemos el arco el arco de cazador esmeralda que de pase de batalla aquellos que hemos tenido la oportunidad de probar el arco más o menos es más o menos es la misma habilidad la única diferencia es que pues bueno ésta tiene la probabilidad en 50 por ciento de crear el ser remolino y en el caso del arma de casuja nueva la roja pues va a poder crearlo cada vez que se haga un ataque descendente o de algún tipo por lo cual viene un poquito mejor pero básicamente creo que es el mismo tipo de remolino con lo cual no es que vaya a ser mucho mucho daño o supongo que no va a ser tanto daño el ataque básico o el ataque de la habilidad perdón hasta que más igual está claridad por lo cual pues bueno es lo que tenemos ahora para este próximo banner de armas así que chicos en mi conclusión es vamos a tirar el albana como siempre digo en todos mis vídeos es depende si usted quiere que le hace falta que necesita pero por ejemplo cualquiera estas dos armas de cinco estrellas son muy buenas y realmente va a sacar a casuja la espada de casuja para soporte es muy buena y la el perdón el libro de oraciones perdidas es bastante bueno si realmente vas a tener un dps que le saque ese potencial como algunos de los que ya mencioné en el caso del arma de fisher no creo que valga la pena sacarla si no vas a usar a fisher física si la usa como soporte no vale la pena sacarla la sinfonía meredadores que realmente es la mejor arma de este pase batalla junto con la lanza de favonius entre comillas proyecto porque la experiencia que yo tengo lanza por boni me vuela fuera de esos chicos las otras dos armas no considero que valgan la pena hay mejores armas que pueden salir la por ejemplo esta espada que aparece que deuda maestría y no recuerdo cómo se llama hay una espada que se puede crear en la forja mucho mejor que ella al refinar las cinco más fácil de conseguir bueno un poquito más difícil de conseguir en el sentido que tiene que estar haciendo los voces y tener suerte bastante tiempo jugando para que consigan las cinco espadas yo tuve la oportunidad de conseguir hasta 12 piezas y solamente hasta que salió cookie imagínense desde que inició el juego hasta ahorita estaba guardando la mayoría de mis prototipos de esta espada no lo usado para otra y pues salió ella y usé para esa espada con lo cual la tengo a 5 y es mucho mejor que esta y no valdría la pena así que van a chicos ese es mi punto de vista espero les haya servido yo soy bien me despido no siente decirle salen a su princesa muchísimas gracias por apoyarme y espero que este vídeo les sirva nos vemos hasta la próxima a mis amigos parito cuídense vuelen con mucho amor y salven a su princesa bye y y y y y y y y